Alfredo Saenz, licenciado en filosofía por la Facultad de San Miguel, ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús en 1962. A los dos años es enviado a Roma para perfeccionar sus estudios y elaborando su tesis sobre un tema patrístico. Es doctorado en teología en la Universidad Pontificia de San Anselmo con especialización en Sagradas Escrituras. Nuevamente en la Argentina, enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel y a pedido del arzobispo de Paraná, Monseñor Tortolo, durante 13 años fue encargado de estudios en el seminario de esta arquidiócesis, teniendo a su cargo entonces como secretario de redacción la revista cuatrimestral Micael, que llegó a totalizar en 11 años 33 volúmenes y en la que participaron relevantes personalidades del país y del extranjero. Actualmente enseña teología dogmática y patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, dependiente de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, predicador de ejercicios espirituales en diversos puntos del país, dicta cursos en Buenos Aires y en el interior del país sobre temas de su especialidad. Ha estado en varias ciudades de España, Italia y México, pronunciando conferencias. Integra el grupo de conferencias del Centro de Investigaciones de Ética Social, que organiza cursos en 35 ciudades del país. Tiene también a su cargo diversos ciclos culturales, sobre todo los que cada año organiza en Buenos Aires la Corporación de Abogados Católicos. Es asesor de la Corporación de Científicos Católicos. Ocupa el cargo de vicedecano de la Academia de la Plata. Es miembro de la Junta de Historia Eclesiástica. Autor de más de un centenar de artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras, principalmente en Micael y Gladius. Ha publicado unos 30 libros, entre los cuales podemos citar Cristo y las figuras bíblicas, El santo sacrificio de la misa, Impersona Christi, La fisonomía espiritual del sacerdote, El cardenal Pi, De la Rus de Vladimir al hombre nuevo soviético, Antonio Gramsci y la revolución cultural, El ícono esplendor de lo sagrado, La caballería, héroes y santos, La cristiandad y su cosmovisión, El nuevo orden mundial en el pensamiento de Fukuyama, Las parábolas del Evangelio según los padres de la iglesia, Las siete virtudes olvidadas, Anacleto González Flores. Recientemente ha presentado su obra, La siembra divina y la fecundidad apostólica. Hoy nos va a hablar el arte y la palabra, exigencias de la creación artística. Desarrollaré este tema desde el punto de vista focal, Digamos así, del arte sagrado sobre todo, Que es el que revela de manera más acabada El sentido de esta relación entre la palabra y la belleza y el arte. Se ha dicho que el espíritu griego concedía a la vista Un lugar preponderante, superior al del oído. Es cierto que en el ritual de los misterios griegos Se atribuía especial importancia a la audición religiosa De las palabras sagradas. Sin embargo, lo decisivo, lo más trascendente en el mundo griego Era la visión. Toda la iniciación de los que se lanzaban, digamos, Al conocimiento era arribar un día a la visión. Era el hombre vidente, el hombre que llegaba a ver Por cuanto el objeto del conocimiento Se le había hecho misteriosamente presente. A diferencia de los griegos, Todo otro mundo, otro ámbito intelectual, digamos así, Privilegiaba el oído sobre la vista. Me refiero al mundo de Israel. Israel fue el pueblo de la palabra Y, consiguientemente, el pueblo de la audición, Del oír de la palabra proferida. La fórmula, escucha, Israel está página por medio En todo el Antiguo Testamento. Se reitera de manera incesante en la Antigua Alianza Y manifiesta la tesitura espiritual del pueblo de Dios Esencialmente oyente de la palabra Y luego estudioso, rumiador de esa misma palabra. La visión de Dios era para ellos, Estaba para ellos reservada a los tiempos del Mesías, A los tiempos escatológicos y finales. Por eso, en el Nuevo Testamento, Las cosas van a tomar un nuevo sesgo. Si bien es cierto que la palabra sigue siendo importante, Ya que el Nuevo Israel, que es la Iglesia, Se constituyó como tal en base al anuncio evangélico Y a la predicación, Sin embargo, a diferencia del Antiguo Testamento, Ya el fin de los tiempos se ha hecho presente en Jesucristo, El Verbo ha aparecido, hecho carne, en la plenitud de los tiempos. Han quedado inaugurados los tiempos postreros. El mismo Dios que había hablado en el Antiguo Testamento Dice ahora a sus discípulos, Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, Porque os digo que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Acá se junta la vista con el oído, Como se advierte también en varios otros textos del Evangelio. Pero es evidente que cuando Cristo dice a los suyos Que sus ojos son dichosos, felices y bienaventurados De ver lo que ven y de oír lo que oyen, No se está refiriendo tan solo a sus milagros, Ya que en el Antiguo Testamento se habían visto numerosos milagros, Sino a algo que jamás nadie había visto ni oído hasta entonces. Estas palabras quieren decir que los discípulos veían y oían directamente a aquel Que había sido anunciado por los profetas, el Dios encarnado. Podría se decir que el rasgo distintivo del Nuevo Testamento Es el lazo estrecho que establece entre la palabra y la imagen y la belleza, Podríamos decir, los padres y los concilios ecuménicos Expresaron esa unión en una fórmula frecuentemente repetida, Como lo habíamos oído, así lo hemos visto. Como lo habíamos oído en el Antiguo Testamento, Así lo hemos visto en el Nuevo. Las palabras que escucharon Isaías o David No eran sino expresiones proféticas de lo que luego se vería en el Nuevo Testamento. El verbo, la palabra, se hace visible. En adelante lo que se oye es inseparable de lo que se ve. Legítimamente se podrá estudiar cuándo y cómo los cristianos Pasaron de la enseñanza por la palabra a la enseñanza también por la imagen. Se podrá discutir la influencia que en dicho paso ejerció La mentalidad griega de enfatización visual Y su predominio sobre la mentalidad acústica de los hebreos. Se podrá ponderar las ventajas psicológicas de una y otra forma de enseñanza. Pero lo que más interesa es lo esencial a saber que el fundamento último del empleo De las imágenes que son expresión de la belleza Ha de ponerse en el hecho de que el verbo se hizo carne. De que aquella palabra del Antiguo Testamento, palabra eterna del Antiguo Testamento Se hizo carne, se hizo visible, objeto de visión. Y los apóstoles fueron testigos oculares del Dios hecho visible En la Sagrada Escritura, la palabra y la imagen La verdad y la belleza dialogan entre sí Se invocan mutuamente Manifestando aspectos complementarios de la misma revelación La palabra tiende a la demostración La visión, la imagen, a la mostración Se muestra lo que se aprende por la palabra La encarnación del verbo es el hecho capital que explica todo el arte sacro Es lo que posibilita la representación de Dios en el cuadro, en la imagen, en el arte Represento con audacia al Dios invisible Dice inspiradamente San Juan de Amaceno No en cuanto es invisible Sino en cuanto se ha hecho visible A causa de nosotros Por su participación En la carne y en la sangre Lo que represento no es Su divinidad invisible Por la imagen Muestro la carne Del Dios que se hizo visible Y en una expresión más vigorosa Estaríamos verdaderamente equivocados Dice este gran santo Si hiciésemos una imagen del Dios invisible Porque es imposible poner en imagen Lo que es incorporal e invisible Sin límite y sin figura Pero después que Dios en su bondad inefable Se encarnó y fue visto acá abajo En carne y convivió con los hombres Habiendo tomado la naturaleza La densidad y el color de la carne No nos engañamos al hacer su imagen Destaquemos esta lindísima expresión El color de la carne El color de la carne En posible referencia A los colores con que se pintaba El icono de Cristo Es pues en la confesión cristológica del credo En que se proclama a Cristo No solo como hijo de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado Consustancial al Padre Pero también como encarnado Del Espíritu Santo Y de María Virgen Es de todo ese misterio Y de la unión hipostática De la encarnación del Verbo Donde toma su origen Aquella inagotable surgente Que alimenta el arte religioso El arte sagrado Que alimenta la confección Y la veneración de los iconos La transposición en imagen Del Verbo encarnado No es sino la continuidad De aquel grito de júbilo Que se inaugura en el Evangelio En el Evangelio El Señor ha aparecido Verdaderamente Se ha manifestado Lo hemos visto Lo hemos tocado Dirán los apóstoles Al que hace eco El famoso texto de San Juan Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que contemplamos Y palparon nuestras manos Del Verbo de la vida Eso es lo que representamos En imagen Podríamos nosotros agregar Así que Entre el dejarse ver Y el dejarse pintar Media una relación Sumamente estrecha Como no podrá ser pintado El que puede ser visto Se preguntaba San Teodoro Estudita Como aquel que fue hecho A semejanza de los hombres No podrá ser pintado A semejanza de los hombres Y el damaseno Cuando el Hijo de Dios Tomando la forma De siervo Revistió el aspecto Del hombre Y se hizo a semejanza De los hombres Que impide Que se haga Su imagen En sus alegatos En favor de las imágenes Afirmaban Los padres De la iglesia Que el dejarse Ver de Cristo A través del icono A través de la imagen De la pintura El dejarse Pintar Era parte De su humillación De su kénosis De su humillación Del Dios Que se abajan Hasta nosotros Y se abaja Hasta dejarse pintar Por nosotros Por la abundancia De su benignidad Dice San Iséforo Para con los hombres Se humilló a sí mismo Y en su anonadamiento Se hizo visible Y se hizo pintable Para nosotros El verbo pues Al consentir En hacerse hombre Aceptó todas Las limitaciones Inherentes A la naturaleza Humana Sin lo cual No hubiera podido Padecer Y morir Y así entonces Recibió La posibilidad De ser Representado En la belleza De la imagen Resulta También de interés La relación Que establecieron Los padres Entre el icono Y la eucaristía Nada de extraño La eucaristía Es la prolongación De la encarnación Ya que en ella Dios se sigue Haciendo carne Se sigue Haciendo sangre Y habitando Entre nosotros Y así San Iséforo Reprochaba A los enemigos De las imágenes De aquel tiempo Porque aceptando La eucaristía Les dice No aceptan El icono Pues bien En la eucaristía Cristo se limita En un espacio Determinado Se incluye Como dicen los padres Entre los labios Y los dientes Sin que por eso Deje de estar Unido Al verbo Ilimitable Si se afirma Que el cuerpo De Cristo Es limitable Por su unión Con el Es ilimitable Por su unión Con el verbo Entonces la eucaristía No podría existir Si uno niega Los iconos Debería negar También la eucaristía Y nuestra incorporación A Cristo El verbo Se hace carne Y haciéndose carne Haciéndose Pinstable El verbo Se hace verdad Enseñante Permanentemente Docente Cristo enseñó No solamente Cuando dio su doctrina Por ejemplo En las bienaventuranzas En los sermones Sino también Cristo enseñó A través de milagros Y los milagros Tienen algo De iconos Algo de belleza Los milagros De Cristo No son solamente Expresión De su bondad Y de su misericordia Para con nosotros Que viéndonos enfermos Nos curó Viendo que habíamos muerto Nos resucitó Viendo que éramos ciegos De nacimiento Nos devolvió la vista Sino que Esos milagros Son una docencia implícita Cristo Al hacerlos Estaba enseñando Lo que era Al curar al ciego De nacimiento Le dijo Dijo primero Yo soy la luz Dio la enseñanza Y luego Y produjo el icono El ciego Que llega a la visión Al sacarlo Lázaro del sepulcro Dijo primero Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí No morirá Y luego Lázaro Sal fuera El milagro Era una expresión De la docencia De Cristo Y sobre todo Podríamos decir Que las parábolas Son como Iconos Verbales Son como Palabras Son como Imágenes Hechas palabras Hechas verbo Podríamos decir Que este misterio Del Cristo Que se hace visible Del verbo Hecho carne Y por tanto Visible Encuentra Su Su sede En el seno De María Santísima Como canta Un Un himno De la Iglesia ortodoxa El verbo Ilimitable Del Padre Se ha hecho Limitable Encarnándose En ti Madre de Dios Fue la Virgen La que puso Límites Al verbo Fue la Virgen La que confinó Al verbo Confinar Es eso Poner límites El instrumento Por el cual El invisible Se hace visible El inmenso Se estrecha No es otro Que María Es ella Quien le dio Como dice hermosamente Un padre La abreviación Al verbo Verbum Breviatum Lo llama Verbo Abreviado Lo dice Admirablemente Uno de esos padres Si es ilimitado Quien procede Del padre Ilimitado Será por cierto Limitado Quien procede De una madre Limitada Cristo tiene las propiedades De uno y otro Nacimiento Y así es Ilimitado Ilimitado Si la consustancialidad Con su padre Lo hace Es lo que lo hace Ilimitado La consustancialidad Con su madre Es lo que lo vuelve Limitado Y por eso Nuestra señora Se ubica En el nudo Del gran misterio Cristológico Constituyendo La respuesta Viva A todas las herejías Que aparecieron Contra las imágenes Si el verbo Tomó carne De María Santísima Entonces Nadie Podrá tener Derecho A negar Su representación En imagen De manera semejante A nosotros Porque un hijo Es siempre Imagen De quien lo engendra Ni le falta Nada De lo que está En la naturaleza De su madre Pues bien La madre de Cristo No fue una mujer Eteria Sino una mujer De carne Y hueso Por tanto Si se le niega A Cristo La posibilidad De ser representado En un icono Se está afirmando Que su cuerpo No viene de María Sino de algún otro De un ser celestial Como dijeron Algunos herejes O angélico Sin cantidad En ese caso Cristo no habría sido Visto Ni tocado Ni hubiera podido morir Con lo que se viene abajo La entera economía De la salvación Por algo María Es llamada La madre Del amor Hermoso Del amor Hermoso Podríamos decir Del verbo Hermoso De la palabra Y del arte Está en el origen De la palabra Y del arte María Santísima Y por eso Ella es la madre De las imágenes La que estrechando En sus entrañas Al hijo eterno Nos lo entregó Vuelto Icono La liturgia Canta la gloria De aquel Que no cabiendo En todo el orbe Se encerró En el seno De María De aquel Que ilimitable En el seno Del padre Está ahora Sentado Limitado En tu seno O purísima Le canta Un himno Revestido De tu aspecto Del seno Del padre Al seno De María Nada de extraño Pues que los iconos De la virgen Que llevan En su seno A su divino Hijo Sean a veces Llamados Los iconos De la encarnación Hemos insinuado Que contra Esta representación Del verbo Que está en el origen Sobre todo Del arte sacro Se elevó Una herejía Que fue importantísima En los primeros siglos Que se llamó La iconoclastia Iconoclastia Significa romper Rompían los iconos Juzgaban Que no era posible La representación De la verdad En la belleza Podríamos decir En un lenguaje Más moderno Negaban La posibilidad De que Cristo Pudiera ser Representado En imagen Una herejía Que conmovió A toda la iglesia Durante mucho tiempo La doctrina católica De que la materia Pudiera juntarse A la divinidad En la unidad De una persona Permaneciendo Permaneciendo Materia Resultaba Del todo inadmisible Para esta secta Orgullosa De aquellos cátaros Más precátaros Que fueron Los iconoclastas En varias ocasiones Se ha señalado El aspecto Maniqueo De ver Que la materia Era mala Que Dios Era demasiado noble Para poder ser Representado En la materia Era una vuelta Al pueblo judío Que prohibía La representación Porque Dios Era todavía Invisible Y ellos Siguen con esa Mentalidad judaica Y por tanto Se pusieron En contra No negaban El valor salvífico Que vehicula La materia De los sacramentos Porque al fin y al cabo Los sacramentos Son de materia Un acto De soberbia Radical Del hombre Que quiere entenderse Directamente Con Dios Sin pasar Por la mediación De lo visible Sin embargo Y por notable Paradoja La posición Iconoclasta Tan aparentemente Elitista El hombre Que se entiende Con Dios Con el Dios Invisible Cerraba al hombre El camino Hacia su Elevación Espiritual El misterio De la encarnación Incluye Dos aspectos Esenciales Contenidos En aquella Espléndida Fórmula patrística Que resume En cinco palabras Lo que es El cristianismo Dios Se hace hombre Para que el hombre Se haga Dios Y eso es el cristianismo El hijo de Dios Se hace hijo del hombre Como dirá Agustín Para que el hijo del hombre Se haga hijo de Dios Pues bien Por una parte Dios viene al mundo Participa en su historia Habita entre nosotros Y por otra parte Dicho advenimiento Se ordena Una exaltación Del hombre La deificación Del hombre Y a través de él De ella La transfiguración De todo lo creado Llevar a cabo Llevar a cabo Este proyecto Este doble movimiento De abajamiento Del Dios Y de elevación Del hombre Es la misión Esencial De la iglesia Pues bien Esta herejía Iconoclasta Tanto por su doctrina Como por su manera De comportarse Minaba Las bases Mismas De la misión Salvífica De la iglesia Al condenar La legitimidad De la imagen Del verbo Encarnado Negaba Por extensión La santificación De la materia En general En última instancia La posibilidad De la santificación Misma del hombre De la deificación Del hombre Rehusando Las consecuencias De la encarnación La santificación Del mundo visible Y material El iconoclasmo Ponía en tela De juicio Todo el orden De la salvación No deja de ser Sugerente Esta relación Del icono Con la cultura Impregnada Del evangelio Que en otra cosa Es la cristiandad Y de la iconoclastia Con el liberalismo Que separa Lo divino De lo humano Que separa Lo sobrenatural De lo natural Y la laicización Del orden temporal Y así entonces Al afirmar La iglesia La unión De lo divino Y lo humano Sin confusión Y sin separación Propició La misma unidad Sin confusión Y sin separación Entre el elemento Divino de la iglesia Y el elemento humano De la historia Y de la cultura Señalándose así Como la vida social Y cultural Debía fundarse Sobre el dogma Cristológico Que en otra cosa Que eso es La cristiandad Y por eso Cuando los padres De la iglesia Enfrentaron Esta herejía iconoclasta Que produjo mártires Hubo mártires Que fueron destrozados Golpeándoles Sobre la cabeza Estos herejes Las imágenes sagradas Y haciéndolas polvo Sobre ellos Los santos De la imagen Los santos De la belleza Los mártires De la belleza Digo Advertimos Como Los padres De la iglesia Señalan que esta herejía Digamos así Es un herejía Al ir contra Al ir contra la materia Destruyen La verdad cristiana Y por eso Aunque parezca curioso Decir esto hoy Los padres de la iglesia Levantaron la bandera De la materia No es una bandera Marxista La bandera de la materia Es una manera cristiana Plenamente cristiana Porque la iglesia afirma Que no se puede llegar A lo espiritual Sino por lo material No se puede alcanzar a Dios Si no es por la materia A ese Dios Que precisamente Se ha hecho hombre Se ha hecho materia Ha asumido la materia No sin razón San Juan de Amaceno Comentando un texto De San Basilio Decía Que si queríamos Unirnos a Dios Solo con la mente Entonces tenemos Que renunciar A todas las cosas materiales Que hay en la iglesia Las luces El incienso Las oraciones vocales Los sacramentos mismos Que se confeccionan A partir de la materia Sea esta Pan, vino Uolio Todas estas cosas Constan de materia Y concluía Con sorna Con ironía Quizá tú Le dice al iconoclasta A su deseas Más sublime Quizás tú Estés lejos De la materia Quizás trasciendas El cuerpo O no sientas El peso De la carne Y desprecies Todo aquello Que cae bajo la vista Yo empero Siendo hombre Y revestido De un cuerpo Deseo estar Con el cuerpo Junto Aquellas cosas Que son santas Y mirarlas Con los ojos Tú que eres excelso Ten en cuenta Mi humilde opinión El icono era Se presentaba así Como el símbolo De la materia A que Dios Había recurrido Para salvarnos No en vano El material Empleado Para la confección De los iconos Está constituido Con elementos Tomados De los tres reinos El vegetal El animal Madera Agua Creta Huevo Tierra Coloreada Todos elementos Naturales Sencillamente Purificados Y luego Trabajados El iconógrafo Al valerse De todo ello Daba voz A esos elementos Sin voz Permitiéndoles así Alabar al su señor Y servir de escala Para el ascenso A la contemplación De los espectáculos Sobrenaturales El iconoclasmo Impugnaba Dicha visión Esta economía Esta economía Elegida por Dios Y que practicaba La iglesia Por él Fundada Decía el damaseno Que el arte De la iglesia Debía hablar El mismo lenguaje De la encarnación Y expresar En los elementos De la materia A aquel Que se dignó Habitar en la materia Y obrar Nuestra salvación A través De la materia Frente a la objeción Del iconómaco De que prosternarse Delante de una imagen Era prosternarse Ante la materia La vil materia Cuando solo hay que Prosternarse Delante de